¡Mirad! Estamos en la app de Princess Phone 2, el teléfono de princesas de Miniboo. Esta es la app de la princesa, donde podemos hablar con ella en el teléfono de princesas y hacer muchas cosas más, jugando en todos estos juegos de aquí. Sí, los juegos de aquí arriba son para jugar con la princesa, pero yo no he tenido el placer de conocerla, presentarme delante de ella así como así, sin que me invita a su palacio. No sé, chicos y chicas, no quiero molestarla. Mejor juguemos a este de aquí. Ya veréis, allá vamos. ¡Chachi! Somos cajeros del mercado de Miniboo. Tenemos que pasar los productos de los clientes por caja, así. Y mirar los números. Hay que estar atentos a las sumas, chicos y chicas. Y que no se nos escape ninguno de los productos de la cinta transportadora. Y otro por aquí. ¡Ya está! Estos son todos sus productos. Gracias por su compra. Aquí viene otro cliente. Como veis, estamos sumando. Este caramelo de aquí cuesta uno. Y uno más uno... ¡Son dos! ¡Veis! ¡Estamos haciendo sumas de los productos del unicornio! Y cuatro más uno... ¡Son cinco! Más tres... ¡Son... ¡Ocho! Para al final decirle el total de las sumas y que el cliente nos pueda pagar y marcharse. ¡Ya está! ¡Gracias por su compra! ¡Sí! ¡Sí es la princesa! ¡Hola, princesa! ¿Qué tal su día de compras? ¿Comprando dulces? ¡A mí también me encantan los dulces! ¡Anda! Así que le gustaría aprender a hacer dulces. ¡Pues sabe que se me da genial cocinar donuts, tortitas, incluso tartas y mucho más! ¡Podría enseñarle! ¡Oh! ¡Claro! Tenga mi número de teléfono. ¡Estaré encantado de enseñarle a cocinar dulce! ¡Sí! ¡Claro! ¡Gracias por venir, princesa! ¡Hasta pronto! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡La princesa quiere conocernos! ¡Eso es genial! ¡Por fin voy a poder conocer a la princesa! ¡Ha sido muy amable con nosotros! ¡¿A que sí?! ¡Y ahora podré usar el teléfono de princesa! ¡Qué guay! ¡El teléfono de princesa! ¡Os imagináis que me llama justo ahora! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡La princesa nos está llamando! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos ha llamado enseguida! ¡Eso quiere decir que le hemos caído bien, chicas y chicos! ¡Ah! Bien, cojamos el teléfono y veamos qué quiere. A la de una, a la de dos y a la de... ¡Sí! ¡Hola, princesa! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Conozco su castillo! ¡Claro, claro que sí, princesa! ¡Cuando quieras! ¡Adiós! ¡Increíble! La princesa nos ha llamado para avisarnos de que le gustaría invitarnos a su castillo un día. Dice que nos volverá a llamar para avisarnos que está todo listo para ir. ¿Habéis oído? ¡Nos llamará! ¡Y así podremos conocer a la princesa! ¡Eso es! ¡Riquetechachipiruli! ¡Yupi! ¡Nos vemos en la app de princesas 2 de Miniboo! ¡No os preocupéis! ¡Yo os avisaré cuando la princesa nos vuelva a llamar e iremos juntos al castillo de la princesa! ¡Mientras tanto, podéis jugar a todos estos juegos! ¡El Princesfón 2 de Miniboo! ¡Qué guay! ¡No puedo esperar! ¡Nos vemos, chicos y chicas! ¡Hasta la próxima!